Esa amenaza mínima de lluvias ligeras, condiciones se mejoran en especial en horas de la tarde. Temperaturas para hoy en los bajos 50 y el viento entrando desde el noroeste de 10 a 20 millas. Por ahora sí que esas temperaturas se van a sentir más frescas. En especial para esta noche, una noche fría, el cielo despejado, temperaturas de los medios 30 y ese viento continuando desde el noroeste de 10 a 20 millas. Por ahora sí que esas temperaturas se van a sentir más frías. El lunes cielos mayormente soleados con temperaturas a solo en los medios 40 y el viento entrando desde el noroeste. De 10 a 20 millas por hora, condiciones muy similares para el día martes. Se espera el cielo soleado, temperaturas máximas en los altos 40 y temperaturas durante la noche en los medios 30. No se olvide nuestro pronóstico extendido a las en punto y 30 de cada hora. El mayor riesgo de demoras se encuentra más hacia la Florida con ese potencial aguaceros y tormentas. Por lo tanto, ambiente más estable para gran parte de nuestra nación. La amenaza a esas temperaturas frías, en especial en horas de la madrugada, temperaturas máximas para Minneapolis en los medios 30. Cielos mayormente nublados para Chicago a solo en los altos 20 con esos cielos despejados para el noroeste. Despejados hacia Seattle en los medios 40 a lo largo de Dallas. Temperaturas bajo lo normal en los medios 50 con el cielo mayormente despejados y temperaturas muy frías también para gran parte del norte de Texas, en especial en horas de la madrugada. Hacia el este del Caribe, condiciones más estable, aire seco domina gran parte del este del Caribe, pero pueda que el flujo del este arrastre un poco de novosidad y humedad y se pueda cometer riesgo de aguaceros de corto plazo, en especial en horas de la tarde. Y el sistema frontal continúa hacia el norte de Cuba. Eso va a aumentar ese riesgo de lluvias y tormentas. ¡Gracias! ¡Gracias!